Un poco para él ¿Tienes para fumar una bola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alma a los niños? ¿En la foto que pusiste? No, la foto, la canción que pusiste no, by mami, al fin Hoy día saltó, ¿no? Hoy día estaba nerviosa, Eva Estamos parados de foto Desamaría, desamaría Estaba temblando Acabo la cámara, ahora para tomar un cumpleaños ¿Y este volumen? No, no, no lo he dado Un calmo, no me gustan gananjas Ah, ¿qué? ¿Van a te echarte? ¿Ah? Va a te echarle leche No, ¿pensaste ahí? Ah ¿No te has hecho? No 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 doy cuenta, es que viene a matrimonial Yo me he ido, yo me quedé abajo en los antecipados ¿No subiste? No abajo A lo mejor con la pantalla, para abajo No, ¿qué está en la vida? Estaba controlo, había puesto un coblito blanco No, pero arriba... Ah, tenía estera nomás, ¿no? No, pero tenía estera nomás siempre. No, el tapón es cera. Jálalo, jálalo. Jálalo, jálalo todo. Mira, el buño. Cuéntate.